Bueno, en primer lugar se hizo un trabajo muy importante del Foro de Ministros y también la consulta a los países de América Latina y el Caribe en torno a nuestras prioridades para discutir y llevar a la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se va a realizar en Nairobi, Kenia. Y hay que resaltar el trabajo muy importante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP, su capítulo en la región de América Latina y el Caribe que asumió el liderazgo y secretaría en este sentido para acompañar a los países y la discusión muy sincera que se tuvo en este escenario para poder definir nuestras prioridades y hay una coincidencia muy grande en que tenemos que avanzar la agenda de cambio climático, tenemos que avanzar la agenda de conservación de la biodiversidad y de protección de nuestro patrimonio natural y va a ser muy importante obviamente revisar todo lo relacionado con la disminución de la contaminación en la región y el papel de las comunidades en avanzar hacia la sostenibilidad y en este sentido la América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer en materia de lecciones aprendidas y de experiencias exitosas al mundo y también tenemos mucho que aprender y yo creo que la Asamblea va a ser un escenario muy importante para orientar la agenda global hacia las prioridades no solamente globales sino de la región.